Orgulloso mi ta, dita yu di corzo, orgulloso de un país, rondo na pa' agua fló Orgulloso mi ta, dita yu di corzo, orgulloso de un país, rondo na pa' agua fló Manase ribun isla, isla bendiciona, cutine solo den su bandera, unión riba sutera Nos graninan a planta, pa' buenos cosecha, dure bon fruta na' diantes, cunostin pu conserva Orgulloso mi ta, dita yu di corzo, orgulloso de un país, rondo na pa' agua fló Orgulloso mi ta, dita yu di corzo, orgulloso de un país, rondo na pa' agua fló Juega na' diantes, cunminda na' criollo, flora, fauna, lamán, naturaleza, verde, verde Multitalentoso, historia y cultura, valor na' di nos país, duro ancrado en su raíz Orgulloso mi ta, dita yu di corzo, orgulloso de un país, rondo na pa' agua fló Noste un culturá rico con nos pueblos heredá Noste un identidad con ningún país no por igualá Noste un país na mundo e paisano como soy un Orgulloso mi ta, dita yu di corzo nos da Camina ma nace, camina ma crece, camina mi lombri cittadera Un tinquenti preto, un tinquenti blancú Da yu di corzo mi ta, hay la ganoz van traja pa' corso por progresa Yu di corzo mi ta, magazina de historia, da gente va a xavó Y na honda cu mi ta, bon nombre lo ta menta Yu di corzo mi ta, yu di corzo mi ta, da yu di corzo mi ta A bota, yu di corzo mi ta, nos turta, da yu di corzo mi ta Orgulloso mi ta, dita yu di corzo mi ta, alza mi bandera Yu di corzo mi ta, da yu di corzo mi ta Mi ta llama Dios da, yu di corzo mi ta, bendiciona mi Mi corzo mi ta, bendiciona mi Mi corzo mi ta, bendiciona mi Mi corzo mi ta, estima mi rumano Mi corzo mi ta, mi por la que cae Mi ba con mi visia, de paz y harmonia Mi corzo mi ta, la que cuero ronca, la que cha pitocca Mi corzo mi ta, mi corzo mi ta, mi corzo mi ta Sal y voy con un bu, subir y va a caer Mi corzo mi ta, para nos turban guapa Las ganas van guapa, va a caer Guapa, va a caer Guapa arriba Guapa a caer Guapa a caer Guapa, 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 guapa Guapa al rilante Guapa, guapa, guapa Guapa al rilante Mi papá, mi papá y mi lanchi, ahí está tú, si está yo de corazón, orgulloso me está, si está yo de corazón. Orgulloso me está, si está yo de corazón, orgulloso de un país, rondo napa, agua, blau. Y un corazón me está, a mitad, agotar, nos durtar, tu orgulloso por visa, da y un corazón me está.